En el corazón de Asturias, Las Caldas Villa Termal. Sí, la verdad, contento, contento de esta segunda temporada, mi segundo año acá. Con toda la motivación que antes y con la experiencia de conocer un poco la liga. Bueno, en teoría sí, pero hay que jugar los partidos, hay que jugar y para ese entonces, entonces para mí va a ser un poco más tranquilo en el sentido de que ya más o menos conozco a los equipos. Siempre pueden mostrar cosas diferentes, pero en este caso para mí será muy bueno, como tú dices. No fácil, pero sí más tranquilo para mí. Sí, era necesario, era necesario y yo creo que he tomado mis vacaciones. Y como te dije, ya reportándome con el equipo y gracias a Dios se pudo hacer otra vez la sesión. Muy contento por mí y a trabajar duro ahora. Bueno, es mi primer entrenamiento con el grupo, grupo, así tal cual, en un mes, porque ya había hecho gimnasio en las vacaciones, pero no así con el grupo. Es mi primer entrenamiento, entonces sí me ha costado un poco, pero yo creo que con los días, 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 yo creo que se puede llegar, ya depende del técnico lo que él decida. Bueno, sí, porque yo estaba acostumbrado al formato de semestre, como se ve allá en América, y paraba y otra vez la otra temporada, si se puede decir. Pero sí, la verdad se hizo muy largo, 42 partidos, vaya que con los golpes, los cansancios, los viajes con la selección, la verdad sí, se hizo muy largo, yo creo que al final se notó. Bueno, no he visto mucho, porque he estado por fuera, más que todo, pero hoy ya he visto más o menos la idea que tiene el Mr. Sergio. Entonces, nada, tratar de adaptarme a lo que él pide, ya que es nuevo, ya tiene un planteamiento nuevo también. Entonces ya no es como cuando vino, que es un poco la carrera, de que tiene que acomodar las cosas rápidas. Entonces, esta vez he visto que ha planteado cosas nuevas, que cuando yo estaba no lo había visto. Entonces, como te dije, tratar de acomodarme y de acostumbrar a lo que él pide. Tratar de hacerlo lo más rápido posible. Bueno, yo en principio soy extremo, ya por izquierda o por derecha, como el míster lo decía, pero sí que es bueno, sí que es bueno. Esa competencia ayuda a los compañeros, ayuda a mantener el nivel. Entonces, entre más competencia haya, es mejor para cada uno. Como tú dices, también hay posibilidad de poder jugar por dentro, ya lo he jugado, pero siempre, como he dicho siempre, el míster es que decide y conforme a las semanas y conforme a los días, cómo vayan pasando y cómo vayamos trabajando, él va a decidir. Yo en principio, en mis vacaciones, solo me dediqué a descansar. Mi agente se encargó de cosas, de algunos acercamientos de clubes de aquí, de primera, pero al final no hubo una oferta formal, entonces yo dije, bueno, regreso al equipo donde me quieren y entonces aprovechar, aprovechar y con la experiencia que ya tengo supuestamente aquí, tratar de mejorarlo el año pasado. No lo tenía claro, pero en las últimas semanas ya veía que sí, porque no había una oferta, solo había rumores, que esto, que por aquí, que por allá. Y al final yo dije, no, voy a ir otra vez a Asturias y hacer la cosa como yo la sé. Claro, yo respeto cada opinión, igual contento de que es de que habló bien, pero si hubiera hablado mal hubiera sido lo mismo, cada opinión es de ellos, ¿no? Entonces, contento de que él me quiera acá y yo como jugador tratar de ser recíproco con él y con el equipo y con la afición.